Oye Víctor, ¿qué estás haciendo? Papas rellenas A ver David, para empezar necesitamos papas Vamos a lavarlas, a pelarlas y a cortarlas en pedazos iguales para que cuando las pongamos al fuego se cocinen uniformemente Recuerda que las papas las vamos a cocinar desde agua fría Colocamos el agua, condimentamos con sal y ahora sí encendemos el fuego Las cocinamos a fuego medio y una vez que estén listas las escurrimos y las colocamos en un recipiente Vamos a majarlas mientras estén calientes Cuando tengamos una masa homogénea la dejamos enfriar Y ahora de vuelta al fuego, vamos a preparar el relleno de esta papa En un sartén colocamos achiote y pasta de ajo La cocinamos un poco y luego agregamos cebolla colorada, pimiento verde y tomate para que este refrito le dé mucho sabor al relleno Mezclamos muy bien estos ingredientes y condimentamos con sal y pimienta al gusto Una vez que el refrito esté listo vamos a añadir carne molida La condimentamos con un poco de comino y para agregarle frescura le añadimos perejil Ok Integramos muy bien estos ingredientes y le vamos a adicionar albergito Pero recuerda David, puedes utilizar el relleno que tú desees para esta receta Le pongo lo que yo quiero Volvemos a las papas Una vez que estén frías colocamos achiote y huevo Integramos estos ingredientes hasta obtener una masa homogénea Listo esto, nos preparamos para armar las papas rellenas Uy Víctor, te ensuciaste las manos No David, solo me puse un poco de harina para que la masa no se pegue a mis manos Agarramos un poco de masa y la rellenamos Cerramos para que los bordes se encuentren y vamos moldeando un poco Una vez que estén listas las refrigeramos Pero hasta mientras hagamos un ají súper rápido para acompañar esta receta Se ve poderoso Utilizamos una base de ají y le agregamos cebolla blanca, perejil y zanahoria rallada Ok Para poder freír esta preparación creamos una masa con harina, sal, pimienta y huevo Mezclamos y adicionamos agua de a poco hasta conseguir una consistencia un poco densa Mmm, así tiene que quedar Bañamos las papas en esta preparación y las llevamos a freír inmediatamente De una Las freímos a fuego medio y nos aseguramos de dorarlas por todos lados Uy, se ven doraditas Una vez que estén listas las retiramos, las escurrimos y estamos listos para servir Yop, lista nuestra papa rellena Oye Víctor, se ve riquísimo Pero tú sabes cuántas papas se come una ballena ¿Cuántas? Ninguna, porque va llena Como la papa ¿Entendiste? Si te gustó el video dale like Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales Nos vemos en el siguiente video Chao